¡Hola! ¿Qué hay, mis santijos preciosos? Yo soy Santi y sean bienvenidos a un nuevo video Ok, Santi, el día de hoy estamos en la prisión de Sonic, dale a play Ok, ok, voy de una, bro, a ver... Seleccionar la dificultad, fácil, ok, esa es la prisión de Sonic Tapes, básicamente ¿Dónde estás, papá? Pues aquí, men, estoy aquí contigo, a la madre, hermano, ese Sonic está horrible Es Sonic Date, papu, ¿no lo conoces? No, jamás, ¿cómo...? ¿Qué cosa? ¿Cómo así? ¿Salió un Sonic nuevo? Sí, 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 salió un Sonic nuevo, bro, salió un Sonic... Salió un Sonic nuevo, bro, y es básicamente un Sonic muy gigante ¡Ah, la madre! Yo solo recuerdo el Sonic que está dibujado, bro, el feíto ¿El Sonic.exe o cuál? No, el feíto, el Sonic dibujado, el meme, ¿no lo has visto? Ah, sí, 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 ya me ubico, sí, sí, sí No puede ser, qué tonto eres Vete por aquí, papu, tenemos que escapar de la celda donde nos encerró ese Sonic, men De una, mi bro Ok, abre eso Ok ¿Qué hacemos acá? Esta puerta de electricidad no se puede abrir, papu La única solución es subir por acá, mi bro Pues súbele, papu Sí, yo espero que subas tú primero, porque como eres enano y pelón, me da miedo dejarte atrás Se aprovecha, porque ahora se hizo alto Se quedó enano y pelón aparte ¿Cómo van las quimioterapias? Pero mira tu pijama de Among Us, bro Apesta Este, este pijamita siempre te ha dado envidia, hermano, te lo juro Porque en cada video lo mencionas ¡Eres un envidioso! Apesta que ya lo llevas llevando una semana, bro Que ya lo tienes una semana ahí sin lavarlo ¿A poco sí, don cáncer? Apretemos A ver Ja, que noob Es fácil, bro, mira Pam, 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 pam ¡Listo! Fue fácil, mi bro Ok, parece que podemos recoger esta llave Y abrimos esto ¿Sí? ¿No? Ah, sí, sí se pudo, mira Yo ya pude ¿Cómo te dejó? ¿Cómo te dejó? ¿Qué hiciste? Ah, ok, ok Ahí se, vamos Ok, ¿dónde estamos? Ya, conozca este lugar, papu Sonic Tapes está ahí al fondo Así que no te hagas ver Camina con cuidado, bro Que no te vea, que no te vea, que no te vea No, ya nos vio, hermano Nos vio hace rato ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¿Por qué me sigue a mí? ¿Me sigue a mí? ¡No! ¡Es un Sonic diferente! ¡Es un Sonic diferente! ¡Cada quien tiene un Sonic diferente! ¡Son perspectivas distintas, Navi! Ah, ok, ok ¿Te estás siguiendo a ti en tu pantalla? Ajá Ok, a mí me sigue... Ajá, a mí me sigue aquí Ok, ya Apreté un botón Y no sé para qué voy a servir Pero vamos, bro ¡Ay, hermano! ¡No! Sí, yo también necesito apretar ese botón ¡Ah, ok! Cierto, tenemos perspectivas Tú mismo necesitas presionarlo Este es como el Simón dice Aterrador que jugamos ¿Recuerdas? Sí, hermano Literal lo mismo ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Esperate! ¡Córrele, córrele, Santi! ¡Ah! El Sonic peleando contra su esquizofrenia, papu ¡Ah! El Sonic está allá y está peleando aquí ¡Sí soy! Voy para allá, Navi ¡Córrele, bro! ¡Córrele! ¡Ya te espero! Así se habla, mi bro Como un buen papupana Voy para allá A ver... Papá Maribiribiri Daradidad Dendayo Ok A ver, bajamos por el túnel Y eso sería el baño, entonces Ok, ok, ok Mmm... Bueno A ver, Santi Pisa este charco de agua Pisa este charco de agua, bro Pisado ¡Ah, no, no pasa nada! No, no pasa nada Pensaba que te desmanabas Permíteme un segundo Necesito hacer del uno Ok, Diego necesito hacerlo, bro ¡Qué belleza! No, ya terminé, mi bro Este baño huele feo ¡Oye, mira! ¡Aquí hay un hueco, wey! Yo ya terminé, bro Yo ya terminé A ver, abre esa puerta Mira cómo lo dejé ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué pedo! Yo ya terminé, bro Men, pero mínimo Bájale al baño Eres un asqueroso Soy chiquito, pero peligroso Ven por acá A ver, recogemos la pala Y creo que tenemos que... ¡Exacto! Tenemos que picar hacia abajo ¡Vente! Sí, estoy picando, bro École, 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 école Pica, pica, bro Minecraft ¡Bien! Bajamos al subterráneo A ver, espera que le sube un poco el volumen Hermano, este juego siento que ya lo jugué, viejo Sí, es que te digo, es un hobby Ajá, es un hobby que siempre se repite Pero con diferentes personajes Aún así sigue siendo divertido Pues sí, está bueno El parkour es simple Así que... No me muero tan fácil Vente por aquí, papu Vente por aquí ¡Aaah! Cuidado que se rompe eso ¡Aaah! ¡No! ¡Dios! ¡Guau, Navi! Cuidado, papá Cuidado Cuidado que se rompe eso Hermano, tremenda troleada recibí, viejo Cuidado que se rompe eso ¡Ja, ja, 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 ja! Cuidado que se rompe eso, Navi Cállate, cállate Cuidado que se rompe eso, Navi ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya basta! Correle, güey Eres malo, bro ¡No sirves! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, ok Podemos subir, podemos subir No pasa nada Sí o sí, vamos a caernos Espesor que me moría, bro Sube, sube Among Us Sube, piñama de Among Us ¡De una! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, 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 ok Hay que esquivar esas cosas ¡No, papu, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se murió el güey! ¡Qué tonto! ¡Desinstalas, Santi! ¡Manco! ¡Mira cómo se me lo mire! ¡Ah! 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 ¡Se murió, se murió! ¡Por andar burlándose de mí asqueroso de mierda! ¡Te lo mereces! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, cállate! ¡Ah! ¡Pero ni siquiera lo toqué! ¡Ay, qué pendejo eres, bro! ¡Mejora, manco asqueroso! ¡Oh! ¡Santi evolucionó a ser el Santi! ¡Ja, ja! ¡Ah! Ok, ¿ya llegaste, mi bro? Ya, casi se muere Te estuve esperando Sí, ya estoy aquí Como un buen amigo Súbele, súbele Ajá Vamos, vamos Ahora estamos acá Te llamo de la cola ¡Eh, cuidado! ¿What? ¿Cómo se llama ella? ¿Qué es este ducho? ¿Esa no es la novia de Sonic? No, yo me sé que a mí Sí, creo que sí, pero... ¿Ahora por dónde vamos? Por acá, mi bro Ok, 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 ok Por aquí ¿Hay que abrir esto? Eh... ¿Ya? ¡Ah! ¡Wow! Me morí Yo también, no sé cómo me morí Es que me agarro, te agarro la... La cosa esa La novia de Sonic Ah, con razón La novia de Sonic Taves A ver, hacemos esto ¿Pero qué más tenemos que hacer? Creo que abrimos una puerta, eh Ajá, está por aquí Creo que abrimos una puerta, Conti Cierto, es esta Bien, vamos Ay, bueno, bueno Súbele, papá Súbele, súbele, papá No te preocupes, mi bro Estoy subiendo poco a poco A ver Pijama de Among Us Ok ¡Deja de estar criticando mi pijama, Nabriel! ¡Siempre es lo mismo contigo! Esa pijama de Among Us, bro Mirenlo, ja Antes era más chistoso ¿A poco sí, Don Cáncer? Respawn ¿Qué es eso del respawn? Ay, ya llegué, mi bro ¿Te moriste? ¿A dónde? No, nada, sí me morí Ok, tenías que darle la palanca Para subir, bro Tienes que subir Sube Sí, perdón Ok, ¿dónde estamos? Estamos en la cafetería Hay dos caminos ahora, al parecer Uno es un parkour Y otro es la cafetería Pero la cafetería parece que está cerrada Vente, Santi, vente Mira, la cafetería está cerrada, men Creo que tenemos que completar primero el parkour Para pasar por aquí Sí, tienes toda la razón, bro Vente, papá Vamos a completar el parkour Es re facilísimo ¿Tan así es? ¿En serio? ¡Me dio una soda! ¡Ajá! ¡Ay, soy rápido! ¡Bipapu! Aprovecha, aprovecha, aprovecha ¡Ay, hermano! No por nada, me llaman Sonny, cabezadura ¡Ajá! Se murió ¡Ja, ja, ja! ¡Qué noob! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! Ok, necesito otra soda Dame otra soda Y gracias Ahora sí, vamos No por nada Me llaman el gran y poderosísimo Navi ¡Ajá! Yo soy el único que te llama así ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo peor de XB Todos me llaman así Soy el único que lo llama así, hermano ¡Qué buen amigo soy! Todos me llaman así, cállate Soy increíble, te lo juro Cállate y sube Muchos pelones quisieran tener amigos como yo, bro ¡Literal! Súbele, papá ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, pin of leather Creo que tenemos que buscar una tarjeta o algo No veo un sitio ¿Esta puerta se puede abrir? Ah, sí Un botón de respawn Ok ¡Ah, ok! Recogimos la escalera esta, mira Sí, la tengo yo en las manos Ok, igual Yo la tengo, yo la tengo Está un poco rara, pero sirve Se supone que se tiene que subir por aquí A ver, la escalera tenemos que ponerla aquí Es aquí, Navi Bien, subimos Abrimos esto Ay, no puedo, espérame ¿Cómo no puedes? ¿Necesitas ayuda? No, 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 me saco Espérame, espérame, espérame Yo sé que puedo, yo sé que puedo ¿Necesitas que te haga cachuta o patagallina? Hazme pie de gato, bro, bájale A ver Hola Listo, listo, listo Ay, no, ahora tengo que subir ¿Es en serio? A ver Ay A ver Sube, sube Oye, men, ahora no sé yo cómo subir Yo menos, papi Ya No puedo Está difícil, está difícil subir No, está fácil Listo, por fin Perfecto Bien, bien, bien Vamos Vamos, papá Uy, 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 uy Ten cuidado, men Cuidado, eh Cuidado Sí, sí, sí Está soplando, está soplando, bro Está soplando Aunque puedes saltar y no te afecta, men Mira Ah, mira Sí, sí Ah, pinche Navi Qué trucazos, bro Súbele Trucazos con Navi Trucazos con Navi Trucazos insanos con Navi Literal ¿Te caíste? Ja, qué noo Súbele, papu Súbele Mira, ya se cae Ya se cae Vamos, papá Por acá arriba Por acá Ay, cuidado No te caigas, Navi A ver, cierra las válvulas Parece que tenemos que cerrar estas cosas, men Dale Ajá Échale Cerramos una ¡Ay, no! Cuidado Se cayó el noob Ok, hay que bajar Tengo que bajar para acá Ah, es cierto Hay que cerrar más válvulas Son las dos, man Sí Ok, ok, ok Vamos a cerrar Está difícil ese salto, men Sí, ya me di cuenta Aunque creo que podríamos hacer algo, bro Mira Santi, mira, mira Mírame Ajá Creo que podríamos hacer esto En vez de estar saltando Pues sí, pero igual logré el salto Me siento increíble La tercera ¿Yo también? Logré el salto, me siento feliz Yo también, papá Ese salto Ese salto me dio 30 años de vida, bro A ver Sí, sí, ya te vimos, bro Ya te vimos, Santi Eres único ¿Qué acabas de decir? ¿Estás intentando decirme Que tengo autista como tú? ¡Enano! ¡Te odio! Tu pijama pesta Tu pijama huele a cola, Santi ¿Por qué tantos factos, Navi? ¿Por qué? ¿Por qué tantos factos? Ok, ¿qué es esto? Ok, ¿hay que saltar? Sí Bueno, no es tan difícil esa parte Simplemente hay que calcular el salto Se murió el wey Se murió Oye, no hay que saltar Lo estoy pasando así a saltar Ah, mira No, el último sí Hay que saltarlo, men Me acabo de morir Yo no salté ninguno, men Sí, el último hay que saltarlo Creo que es por mi tamaño Y por mi peinado Oh, sí Mi peinado del C7 Ok Ya estoy llegando, men Aguántame Correle, papu Correle Te sigo esperando Ya estoy Corre, Santi Corre Que me salen raíces Aguántame, aguántame Ten paciencia, mi bro A ver Parece que tenemos que Ok Ok, ok, ok Con cuidado, con cuidado Tenemos que caer El que de primero Bien, bien, bien Vamos Uy, de nuevo otra vez con Sonic Taze Cuidado No, es Snuckles Sí, es Knuckles Se llama Knuckles, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Y por qué dice que abajo se llama Huggy Wuggy? Buah Tremenda actualización A ver, a ver, a ver Espera ¿La actualizaron, bro? Tenemos que agarrar la bazooka, bro Ven La bazooka de comida ¿Cuál bazooka? ¡Muérete! ¡Muérete, manco asqueroso! Ok Ah, ok, 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 ok Dispara, dispara, dispara Que borre su cuenta Ya se murió ¿Qué? No puso pared Toma Toma, güey Toma Hermano, qué mierda Ay, Dios A ver, ya me lanzo, men ¡Me lanzo, Jerónimo! Vámonos Ah, pero me hizo una caída Hay que saltar, ven Pues sí, yo pensaba que uno se resbalaba Bueno, ya acabamos con Knuckles Con la bazooka esa De comida Literal, qué manco A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bájale, bájale, papu Bájale Sí, estoy bajando Aunque es raro Creo que debimos dejarnos caer sin saltar Mmm... Cierto Es que mira cuánto recorrido hay Mmm... Creo que sí tenías razones, Santi Eso está extraño Creo que aquí teníamos que ir rodando o algo así Ajá Sí, hay que matarnos Para terminar saltando por esta rampa Sí, hay que matarnos Jerónimo A ver ¿Y ahora cómo lo hacemos entonces? ¡Listo, ya! ¡Ah! No teníamos que saltar ¡Ah! Güey ¡He llegado! Listo, ya A ver Súbele, papá Súbele Listo Súbele, papá Súbele Papá, hay alguien llamado Chuminicito Sí, lo sé Lo tengo agregado Es un fan mío Creo que tiene 8 años ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! Cuidado Hay que esquivar los láser, bueno Oh, listo Ya, 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 ya Casi, casi no los pasaba, men Te lo juro ¡Uy! Sí, esquívalos Esquívalos Con cuidado, eh Uy, papá ¡Ay! Ya lo completé También ¡Uy! Buena, buena, buena Vamos Vamos, Among Us Vamos Tú no eres el impostor No te preocupes, Tiling A ver, aquí necesitamos Necesitamos una tarjeta aquí Ok, supongo que la batalla final va a ser contra Sonic Tapes Así que hay que estar con mucho cuidado, eh Ajá No te preocupes, mi bro ¿Qué es esto? Yo soy tu impostor Yo soy tu impostor ¡Ah! Hay que recoger estas ¡Ah! Ok Se pueden volver a respawner ¿Hay que recoger esto para dejarlo aquí o dónde? Sí Sí, sí, sí Ajá Sí, sí, sí Ok, ok Y hay que recoger otro para dejarlo allá No, mi bro Con uno Con uno se puede ¿Con uno mismo? Ajá Ah, con el mismo Recogiendo el mismo Ah, bueno, bueno, bueno Qué pro, Santi Qué pro ¿Ya ves? No Es Mecha Sonic ¡Hay que funarlo! Es Sonic Robot, man Dispara, 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 dispara De una, de una Le estoy haciendo daño, mi bro Se le puede hacer daño Listo en los brazos Ajá Es por los brazos Es por cada uno, men Dispara, 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 dispara Demasiado fácil Listo, mi bro Ahí está mejor A ver, otro brazo Pérame, Santi Pérame Ah, qué tonto Desinstalas, Sonic Robot Desinstalas Tú también desinstalas, Santi Borra tu cuenta, Nabriely ¡Te odio! Encima, Beto Estoy lanzando la puta, men A ver, abre la boca A ver Ese, güey Bueno, vámonos ¿Nos vamos en este vehículo o qué? ¡Ah, sí! Ok Vámonos ¡Vámonos! Tú te quedas atrás, eh Adiós Para mí, en mi perspectiva Tú te quedaste atrás No, tú te quedas atrás Estoy intentando matarte, pero no se puede Yo también No, incluso las frutas rebotan de ti, bro Literal A ver, ¿qué es esto ahora? Ahora súbele por acá, papu Vámonos a subir Ok Otro parkour Bueno Sí, no soy tan malo en los parkours No soy tan mango como a Santi ¡Ah! Pero te caíste Cállate Mendejo ¡Ah! Bien, casi me caigo Ok ¡Un helicóptero! ¡Un papu helicóptero, men! ¡De una! Vamos En mi perspectiva te estás quedando atrás, eh En mi perspectiva tú te ves afuera Adiós, Santi En mi perspectiva tú te quedaste ahí afuera ¡Cállate! Ok Siguiente nivel ¿What? ¿Qué hacemos de vuelta aquí? Ok ¿No habíamos escapado de aquí, más bien? ¡Ah! Usted transporta Ok Seda de prisioneros ¡Ah! ¡Cuidado! Dios Me caí ¿Qué pasó? ¡Ah! Me dio súper velocidad y me caí Ajá Y también da súper salto, men ¡Ah! ¡Ya pasamos el mapa! ¿Cómo, cómo? ¿Ya lo completamos? ¡Sí! A ver, no creo Debe haber algo más Pisa todos, pisa todos Para que veas que te va a dar súper salto ¡Ya lo pasamos! ¿Y ese portal? Vamos a probar A ver a dónde nos lleva, men Porque creo que aún nos falta pasar por ese portal Nos dio todas las habilidades Pero aún nos falta pasar por ese portal, men Ajá Probemos ¡Ah! Y no, es que no me gusta este súper salto, bro Bueno, me voy a reiniciar Ok Estamos aquí de nuevo A mí no me deja pasar por el portal, men Sí, 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 sí A ver, déjame ver, papu Lo que voy a hacer ahora ¡Ay! No me gusta el súper salto ¡Ah! ¡No pasa nada! No, no deja, no deja No veas que ya lo completamos Sí, es esto, literal A ver, por aquí había algo Por aquí había algo, men Por aquí había una celda de prisioneros Déjame ver No, mira, aquí está Sonic ¡Ah, cierto! Sí, ya lo completamos entonces ¡Ja! Sonic Tapes Manco Desinstala Qué fácil, hermano Literal Easy, bro Easy, literalmente Easy peasy Lemon squeezy Venezuela en crisis A ver Pero bueno, amigos Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Y ya saben que dejen su like Por el Sonic Tapes Que Santi no conocía Pero ahora ya conoce ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué me haces tanto daño? ¡Es bueno! ¿Por qué sufres? ¡Es bueno! Ya lo conoces ¡Porque te burlas de mí, mi bro! Barababa Baribirabiri ¡Hijo de...! No, yo solo me burlo de tu pijama de Among Us Pero bueno, gente Con eso fue todo Yo con eso me despido Y nos vemos en otra ¡Adiós! 20 minutos, ¿eh? Sí, quería que durara más ¡Pi, pi, pi! Pues igual, déjame grabar ¡Hola, ¿qué hay? ¡Ay! Ah, bueno